Miremos la capacidad financiera de la ciudad, entendiendo las condiciones que hoy tenemos para poder financiar Tren del Río, el Tren del Río que es un proyecto clave para Antioquia, es también clave para Medellín y que va a ser clave para poder recibir la demanda que va a generar no solo los proyectos de MetroPlus, sino en especial los nuevos 5 Metrocables. Esos 5 Metrocables son los que mencionaba ahorita el señor director del área, él ya está disponiendo 41 mil millones de pesos de esta administración para poder iniciar ya los estudios y convertir eso en una realidad. Yo he hablado con el señor presidente, hay el compromiso pleno sobre este proyecto, estamos escogiendo fecha para que el señor presidente venga a ponerle el chulo a el inicio de este proceso de diseños que obviamente se articula con, como he dicho, el proyecto del Tren del Río, al que le deseamos el mayor de los éxitos. Hemos hecho sí una solicitud particular que nos parece de la mayor responsabilidad y es que el proyecto sea ejecutado por el Metro de Medellín. ¿Por qué? Porque el Metro de Medellín va a operar ese proyecto como tal, pues hace sentido que lo ejecute. Pero además porque el Metro de Medellín tiene experiencia ya probada y exitosa en la construcción tanto de líneas de Metro, extensiones de la línea actual, es el que va a ejecutar el Metro de la 80, ha ejecutado ya Metro Cables, ha ejecutado tranvías, entonces tiene toda la experiencia. Entonces en eso uno no se puede poner a jugar, esa ha sido realmente la única exigencia que hemos hecho de forma particular entendiendo que en términos prácticos la ciudad de Medellín va a ser no sólo la más beneficiada por el proyecto pero también la que va a poner más recursos. Desde lo local, el Metro de Medellín pone un porcentaje, la Alcaldía de Medellín pone un porcentaje y el área metropolitana, cuyo 80% de los recursos son de la Alcaldía de Medellín, pone otro porcentaje. Esos porcentajes sumados representan más del 70% del aporte de la región para la construcción del proyecto. Entonces hace sentido que lo construya el Metro de Medellín en el que además, tanto Gobernación como Alcaldía, tenemos una participación en la Junta cada uno de los miembros.